Bien hermanos, definitivamente hoy día es un día histórico para nuestro distrito de Congaya, pues hoy día creo que nos hemos dado cita a toda esta multitud para llevar a cabo pues estas elecciones a nivel de nuestro distrito de Congaya. Estoy seguro que todos tenemos las ganas de trabajar por el desarrollo integral de nuestro pueblo, más bien invitamos a nuestros simpatizantes, a nuestros militantes a seguir trabajando. Creo que Congaya hoy día va a ganar nuestro pueblo y un saludo fraterno a todos nuestros hermanos quienes se han dado cita a este movimiento y como también hermanos saludar a todos nuestros hermanos residentes quienes también pues están presentes. Hermanos, muchas gracias, somos el Movimiento Regional Aini, seguimos trabajando con toda la humildad, si Dios quiere hermanos a partir de enero estaremos asumiendo y haciendo pues una gestión integral para nuestro desarrollo de nuestro distrito de Congaya. Hermanos, muchas gracias.